Hey que onda a todos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Shui Games y en esta ocasión vamos a jugar lo que es el primer evento o el primer desafío más bien que salió en este evento del imperio de los ascendidos que es que comience el juego el cual bueno vamos a leer un poquito lo que dice ahí o en lo que consiste aunque las cartas con cuenta regresiva no parecen muy caras sus efectos tardan un par de rondas en activarse usarlas en el momento adecuado es esencial así que por lo que leemos aquí este desafío nos van a enseñar a cómo usar estos hitos con cuenta regresiva o estas cartas con cuenta regresiva que ya lo vimos en los videos anteriores pues simplemente en cada turno se va disminuyendo en uno lo que es esa cuenta regresiva o también hay cartas que la disminuyen más antes y más rápido entonces pues bueno vamos a ver qué tal este primer desafío yo creo que va a estar sencillito vemos a talilla también por aquí así que pues sin más los veo dentro del desafío vale ya estamos aquí en el desafío como ven nos van a mostrar lo que es la cuenta regresiva así que le damos aquí en jugar ahora y vamos a ver qué nos depara vale dice las cartas con cuenta regresiva tienen efectos retardados tienes tres rondas para ganar vale tenemos tres rondas como ven tenemos solamente una carta el rocoso en invernación cuenta regresiva tres invoca un rocoso gruñón que es esta chetada de aquí al lado entonces vamos a invocar el hito ahí está tres turnos o tres cuentas regresivas para que se active ya dos vale pues no tengo nada que poner así que pasamos de ronda le queda uno solamente como ven no tengo nada que poner así que pasamos de ronda y ahora sí ya tengo lo que es este rocoso gruñón y obviamente pues vamos a poner a una saquea runa no digo ya para terminar con lo que es el rival y pues bueno muy sencillita esta primera parte del desafío grandes cosas llegan a aquellos que saben esperar así es mi hermano vamos a pasar al siguiente vale esto ya es otra cosa dice algunas cartas con cuenta regresiva activan sus efectos de forma inmediata cuando se juegan usa este conocimiento para ganar en la siguiente ronda vale vale vamos a ver qué tenemos por aquí vale vale el hace azote de agua sombría nosotros tenemos aquí un rocoso y tenemos preservarium cuando me invocan roba una carta y tengo una cuenta regresiva de dos que robamos otra carta así que vamos a invocar el hito a ver qué carta nos da vale tenemos aquí el reloj ancestral que lanza aniquilar a un aliado e invoca una estatua en éstasis en su lugar que tiene una cuenta regresiva que invoca una copia idéntica de la unidad aniquilada a la que reemplace vamos a lanzársela bueno vamos a defender aquí obviamente y vamos a lanzarle al aliado lo que es este hechizo ahí está como ven pues se quedó todavía aquí lo del aliado o sea no me pudo atacar así que iba a terminar la cuenta regresiva de ésta ahí está como ven pues nos invoca otra vez a lo que es el rocoso gruñón y pues aquí ya nada más simplemente atacamos directo ahí está no olvides sacarle provecho al tiempo que tienes pasamos al siguiente ronda vale dice puedes combinar cuenta regresiva con otras cartas para crear un poderoso combo usa este conocimiento para ganar la siguiente ronda vale de nuevo mismo pues misma condición solamente que en esta partida o esta vez pues tenemos al reloj ancestral de nuevo que lanza aniquilar a un aliado para invocar una estatua en éstasis y tenemos a talilla también que invoca una copia idéntica de un hito aliado lo que vamos a hacer es que vamos a defender con esta carta le aplicamos lo que es el reloj a nuestro rocoso eso nos va a dejar esta como defensa creamos el hito de estatuas en éstasis y obviamente pues vamos a invocar una copia idéntica de esta carta para que nos dé dos rocosos en el siguiente turno que pase ya la cuenta regresiva como ven ahí está ya tenemos dos rocosos y pues tenemos el área libre para atacar y ganar la partida dice actuar en el momento oportuno puede darte la victoria bien hecho crack ahí está vale pues como ven este primer desafío pues muy sencillito simplemente te enseñan a cómo manejar lo que es la cuenta regresiva te enseñan a tener paciencia saber aprovechar los turnos básicamente eso así que para este primer desafío pues no estuvo nada complicado está muy sencillito en el próximo vídeo pues vamos a ver el siguiente desafío que es ascendidos gloriosos así que si el vídeo te gustó te agradecería que me dejaras un muy buen like suscríbete al canal para más desafíos y más contenido de legends of runterra sobre todo ahorita que estamos en este nuevo evento y compártelo con todos sus amigos para seguir creciendo y que más gente los vea ya sabes que me puedes dejar cualquier cosa aquí en la parte de los comentarios al igual te dejo mis redes sociales en la descripción de este vídeo para que vayas y me sigas por allá así que sin más pues los veo hasta el próximo vídeo hasta luego